Si no ríe de la locura Si no ríe de la balanza Y en la razón del equilibrio Si no ríe de el delirio Si no ríe de la esperanza Si no ríe de la cadencia Si no ríe de mi camino Si no ríe de mi sonido Si no ríe de mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin canter? Una masina mejor hecha en cuerdos y tendones Un divortillo de carne y comadera Un instrumento sin millora y pretensiones Quiero hacer citas montadas para hacer ¿Qué cosa fuera mi corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un de esta ferra de un raído De los aplazos Un servidor de basada en comad web Un eternizador de dioses de locas Hubiera hervido con la pimienta ¿Qué cosa fuera mi corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera mi corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Si no creyeron más duro Si no creyeron al deseo Si no creyeron lo que creo Si no creyeron algo pur Si no creyeron cada herida Si no creyeron lo que ronde Si no creyeron lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyeron que me escucha Si no creyeron lo que duele Si no creyeron lo que quede Si no creyeron lo que duchaba ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un amasino de ocho de cuerdo Si te donce Un ribortijo de carne con madera Un instrumento sin mayor pretensión ¿Qué rusecitas montarás para cena? ¿Qué cosa fuera mi corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un testapero de traidor de los aplausos Un servidor de pasada en copa nueva Un eternizador de chocis de rocas Hubiera hervido con tu rap y ventajuela ¿Qué cosa fuera mi corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera mi corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Gracias por ver el video Gracias por ver el video